Más que si ya ve que tengo que reiniciarnos aquí porque como tengo muchos procesos activos y esas cosas No, no, no Gracias. Gracias. ¿Qué pasa? Si se está ya en una pintora y si quieran, se ve igualito. ¿Y así? Sí. ¿Ahí están bien? Sí. Y hasta hasta la... Ahí me pones con el... Con balas y todo. ¿No? ¿Qué pasa? 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 ¿Cómo se va? Tomal. ¿ice? ¿Qué pasa? Ah... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!